Se cierran las aulas y se abren otras puertas que llevarán a los alumnos de la quinta promoción de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Fe a un nuevo ciclo, el profesional. Dejan atrás cuatro años de intensa formación con el optimismo de alcanzar aquello que deseaban y que no es otra cosa que ayudar al paciente. Es una experiencia muy reconfortante y el inicio de un futuro. En general muy contentos e ilusionados porque muchos ya tenemos contratos firmados, vamos a empezar a trabajar y es el primer contrato en el mundo laboral, entonces muy contentos. Muchos ya tienen su primer contrato laboral, pero quieren seguir formándose. En principio seguir trabajando, también he empezado a prepararme LEIR, que es enfermero interno residente, para hacer una especialización que son dos años. Si cojo plaza pues haré la especialización y luego seguir trabajando. En principio ya es entrar en el mundo laboral. Me gustaría hacer pediatría, la especialidad. Hace cuatro años lo tenían claro, la enfermería era su primera opción. Porque estás rodejada de demás, ajudes y cuides a las personas y ves cómo son realmente. Es vocacional, pienso yo. Fue por tema familiar, fue una experiencia de pequeña que arrastré poco a poco y me hizo querer ayudar a la gente. Pues yo antes de la enfermería hice técnico superior de radioterapia y cuando hice contacto con el paciente yo lo que vi es que yo quería ayudar a las personas durante el proceso que es la enfermedad. Entonces vi que el trabajo que más se acercaba a esa situación que yo quería era la enfermería. Estos nuevos enfermeros despiden días de clases, apuntes y también a sus profesores. La docencia de la escuela distinguió en esta graduación a dos alumnas de la promoción anterior con los premios extraordinarios de fin de carrera y que fueron para Almudena Escribano y María Emma Fuertes. Hay muchas instituciones que dan grados pero nosotros damos formación y creo que en este caso damos formación de excelencia y formamos profesionales de enfermería reconocidos no solo en España sino como muchas veces vemos en toda Europa. Todos los años las jubilaciones dejan paso a las nuevas generaciones. Me jubilan, creo que cerca de 250 enfermeras se prevé, entre ellas yo me jubilo a final de año en las 300 con lo cual sí que es cierto que la tasa de reposición tiene que ser, es cierto que la consellería ahora ha sacado una opo muy potente en el cual yo creo que le dará estabilidad a la profesión, estabilidad a los sistemas de salud y mejora de los cuidados. Pasado y futuro unidos por una profesión cuyo objetivo se mantiene a lo largo de los años, el cuidado y la atención al paciente más humano.